...hospital castellana. Y recordaremos la relación de Cristóbal Colón con Valladolid, ciudad en la que murió el 20 de mayo de 1506. Se cree que en un convento, tras hacer testamento a favor de su hijo Diego. También recorreremos la geografía de las tierras de Castilla y León. Más titulares, hoy hemos conocido el primer barómetro del CIS, que recoge ya la opinión de los españoles después de la declaración de alto el fuego permanente de ETA. Una decisión... ...a los socialistas catalanes. Lo hace por el lema que han elegido para la campaña del estatuto del día 18 de junio. Mariano Rajoy ha anunciado... La fiebre por el sushi y la escasez de ejemplares han convertido al atún rojo de Almadraba en uno de los pescados más... ...del título de Champions. Y desde hace unos minutos el club azulgrana ya sabe que su gran objetivo para la próxima temporada no vendrá. José, buenas tardes. Buenas tardes. Thierry Henry, se queda en el Arsenal. Ese es el titular de portada, el titular del mundo del deporte hasta ahora. El Barça le tenía como prioridad para su próximo proyecto. También le perseguía el Real Madrid en la carrera electoral. Pero el francés ya lo apuntaba esta mañana en una entrevista en el diario The Sun. Y ahora mismo lo está anunciando en rueda de prensa en Londres. Sigue en el subcampeón de Europa. Mientras, el campeón, el equipo que le derrotó, completó anoche su día de celebraciones... ...con la rúa por la ciudad y el fin de fiesta en el Camp Nou. Luego lo repasaremos todo. Como la emoción del presidente de Osasuna Pachillizco en la despedida de Javier Aguirre... ...para fichar por el Atlético de Madrid. Del Calderón, precisamente, se marcha también emocionado Tony Muñoz, su director deportivo hasta hoy. Y a ese cargo llega en el balón a Medeo Carbon. Y también verán lo que alguno es capaz de hacer para que su futbolista preferido no se marche. Lo vemos todo en el tiempo del deporte. Almodóvar arranca en buena posición en la carrera para lograr la Palma de Oro en Cannes... ...uno de los pocos premios que aún se le resiste. En el cineasta Manchego, que viajó a la Costa Azul francesa con parte de su equipo... ...ha recibido la primera gran ovación del festival durante la exhibición de Volver. Una exhibición para la prensa especializada. Almodóvar ya fue distinguido como mejor director en Cannes por todo sobre mi madre... ...pero aún no ha logrado el galardón a la mejor película. Los críticos de Cannes también tendrán la oportunidad de ver un adelanto de World Trade Center... ...la última película de Oliver Stone basada en el ataque terrorista a las Torres Gemelas... ...el 11 de septiembre de 2001. La protagoniza Nicolas Cage que interpreta al último policía que abandonó los edificios. Estamos en Valladolid pero la primera parada de la crónica informativa del día... ...nos lleva necesariamente una vez más a Canarias. Allí la avalanche de inmigrantes bate cada día un nuevo récord. 647 personas han llegado en las últimas 24 horas a bordo de nueve cayucos. La situación se hace insostenible por momentos. Acudimos al sur de la isla de Tenerife donde suelen arribar la mayoría o buena parte de las embarcaciones. Allí está nuestra compañera Lorena Díaz. Lorena, ayer las veíamos en directo incluso. ¿Siguen llegando hoy pateras? Siguen llegando pateras. Esta avalancha de embarcaciones ilegales está poniendo a prueba todo el sistema de salvamento marítimo. El rescate en alta mar posiblemente sea la labor más arriesgada de todas. Pero antes de que eso ocurra, desde tierra firme se han de enfrentar a un difícil reto. Es localizar exactamente el punto donde se encuentra la patera o el cayuco. Vamos a verlo. El gobierno ha estudiado un informe sobre este grave problema y ha aprobado hoy el denominado Plan África. Un plan que consiste básicamente en enviar personal diplomático a los principales países de origen de los sinpapeles. Moncloa, Pilar Ruiz Pérez, cuéntanos. Pues lo más visible de esa hoja. Recuerda que ya existía uno aprobado por el gobierno del Partido Popular y se critica la falta de eficacia del gobierno socialista en la búsqueda de soluciones. El gobierno del señor Zapatero en política... ...con escepticismo el alto al fuego de ETA según el último barómetro del CIS. Por contra del 43% lo ha acogido con cierta esperanza. A pesar de las dudas sobre el final de la violencia, el terrorismo curiosamente ha bajado hasta el tercer lugar de las preocupaciones de los españoles. ...con dudas y escepticismo. ...por este acto. ...de las torres gemelas. A través de la mirada de un policía rescatado con vida de entre los escombros, el director norteamericano entra en el recuerdo y destapa las emociones de la tragedia. ...ha sido detenido por matar a... ...en Jaén. Las altas temperaturas de esta Semana Santa, ya han pasado días, han derretido la cera dejada en las calzadas por los cirios de las procesiones de Semana Santa. Hay tramos de asfalto que se convirtieron en auténticas pistas de patinaje. En dos días se han registrado hasta 12 accidentes de moto y algunos de los afectados han decidido que van a denunciar al ayuntamiento. ...de los fumadores han intentado dejar el hábito, el doble que el año anterior. Son datos recabados en las consultas de los médicos de familia. Señalan que los pacientes apoyan la ley pero piden financiación para los tratamientos y más restricciones al consumo. También vuelve a luchar por uno de los premios que más aprecia, que más codicia, la Palma de Oro de Cannes. Esta mañana pasaba el primer examen, el de la crítica siempre muy dura en este festival. Gonzalo del Prado, ¿cuál es el veredicto? El veredicto, Susana, es por ahora bastante favorable. El código da Vinci. ...ahora llega la primera sobre la tragedia de las Torres Gemelas. La dirige Oliver Stone. Hoy estamos haciendo los informativos de Antena 3 desde Valladolid junto a la soberbia iglesia de San Pablo. Y lo hacemos por un aniversario. Mañana se cumplen 500 años de la muerte, se cree que en un convento de Cristóbal Colón. Y Valladolid, la ciudad que le dio morir, está preparada para recordar al descubridor. La ciudad se prepara para conciertos en la Plaza Mayor, talleres y debates. Pero al margen de esta efeméride, en Valladolid hay muchos rincones para descubrir. 500 años. Y en estas tierras de Castilla y León seguimos. Alianz Auto. Con Alianz te sentirás más seguro. Tres millones de clientes ya lo están. Era el gran objetivo del Barça para esta temporada. También se le había relacionado con el Real Madrid. Y pues nada, ni lo uno ni lo otro. Thierry Henry, la estrella del Arsenal, ha anunciado que se queda en el club inglés, José. Bueno, de hecho, lo está haciendo a esta hora en una rueda de prensa que tiene como escenario la sede del que va a seguir siendo su club, el Arsenal. Esta mañana incluso ya lo había dejado. Cleveland está ganándole a Detroit 3-2. Miami ya está clasificado para la final. En el oeste, Dallas le gana a San Antonio 3-2. Los Clippers y Phoenix, queda dicho, empatan a 3. Así lo dejamos de momento. Con la NBA volvemos, eso sí, a las 9 y media en la segunda edición, con Mar Deporte y con JJ Santos. En los momentos decisivos, Allianz Auto. Con Allianz te sentirás más seguro. Tres millones de clientes ya lo están. El ambiente ha refrescado un poco, enseguida lo vemos. Después de una semana de calor histórico para estas fechas, parece que ya refresca algo la temperatura. Roberto Brasero lo hemos visto por Valladolid, pero no sé dónde está la misma. Vamos a verlo. En la playa estamos tomando el sol. Fíjense qué día. Y fíjense qué playa, aquí en medio de Valladolid, a orillas del Pisuerga, este fin de semana no vamos a tener las temperaturas excesivas de estos días atrás. Y algo de lluvia el domingo. Enseguida les decimos dónde. Hoy el tiempo desde el Pisuerga, pero no desde la orilla. Desde dentro. Ya lo verán. Espéranos, Roberto, que vamos hacia allí. Nada más, señores. Terminamos. Matías Trades informará también desde aquí, desde Valladolid, desde San Pablo. Esta joya del arte isabelino. Buenas tardes. Buen fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.